Música Mi vida es una vida plena y es una vida plena hasta hoy, incluida esta chapa. Bienvenidos a este encuentro alumni que tantas ganas y tanta ilusión nos hacía por volvernos a poner caras. Si no eres capaz de convivir con el error, y normalmente ese error en algunos momentos es trascendente, difícilmente vas a poder seguir. Ha sido un gran encuentro, era algo que ansiábamos todos, que teníamos muchas ganas de podernos volver a encontrar, yo creo que es el escenario ideal, el invitado ideal, porque nos ha dado una lluvia de ilusión, de contagio de su actitud, en este caso la adversidad, pero para todo, es una enseñanza de vida que encaja muy bien con el espíritu alumno. ¡Gracias! 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 Gracias.